Noticias de RPTV, nuestra alianza estratégica, este es el Panorama Nacional, con Carlos Armando Gómez y su equipo periodístico en Cómo le amaneció. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Panorama Nacional el día de hoy. Pensando en la ciudadanía, una de las localidades más críticas del país cambia de sede con el fin de economizar recursos e invertirlos en trabajo social. Yair Díaz con el informe. La Alcaldía Local de Los Mártires cambió de sede y esto con el ánimo de economizar recursos públicos y que puedan ser invertidos en la comunidad. Pero que sea el mismo alcalde de esta localidad, Raúl Esteban, quien nos lo explique. Prestando los servicios de la Alcaldía Local de Los Mártires en el séptimo piso del Centro Comercial Calima, en la Torre de Parqueadero. Para los dos años que calculamos estar acá mientras se construye la nueva sede en los periodos del Bronx, estamos hablando de un ahorro de 240 millones. Si a eso les contamos 40 o 50 millones de pesos que vale el traslado, estamos hablando de casi 200 millones de pesos en ahorro que vamos a estudiar en qué rubro o en qué necesidades de la comunidad podemos satisfacer.